¡No vienes! Y diurético quiere decir que te deshidrata, ¿no? Que te saca los líquidos Ahí me confundieron los científicos Dicen la cerveza hidrata Pero como trae alcohol Al mismo tiempo es diurético Pero la cebada no hidrata, Feo ¿Y el alcohol? Dicen que la cebada, de hecho, te quita agua de tu cuerpo Y aparte el alcohol también Y aparte el alcohol, entonces la cerveza no hidrata para nada Uno lo siente sabroso cuando toma ¡Ay, qué rico! Me quitó la sed Pero no, es que es como un refresco Pero la cerveza te echa con agua, güey ¿Con agua? Sí, pero es agua de cebada No, es agua mezclada con cebada No, güey Es agua de cebada, Feo Aquí el profesor Raúl tiene razón ¿Por qué? Pues es agua mezclada con cebada, güey Pero es lo que te estoy diciendo, güey Dilo, perdón, profe